Ay, de mi llorona, llorona azul celeste Ay, de mi llorona, llorona azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me suelvió más alto, llorona A ver si te disaba Me suelvió más alto, llorona A ver si te disaba Como el vino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el vino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Llorona, llorona, todo esto no para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloré porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloré porque te vi Ay, de mi llorona, llorona Llorona, 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 llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Hoy llorona Hoy llorona Hoy